¡Hola! Estamos en la Avenida San Martín de Florencio Varela y vinimos hasta acá para mostrarte el nuevo Metrobús. Vamos a ver qué tal. ¿Me acompañas? Florencio Varela se encuentra en la provincia de Buenos Aires y es uno de los partidos que conforman el área metropolitana de la ciudad homónima, en la zona sur. El partido limita con los partidos de Quilmes, Almirante Brown, Presidente Perón, Berazategui, La Plata y San Vicente. El partido posee tantos sectores rurales como urbanos y las ciudades del mismo son Bosques, Ceballos, Villa Batione, Gobernador Costa, Ingeniero Alan, entre otros. Su capital es la ciudad de Florencio Varela, además de ser su núcleo comercial y centro de transferencia entre el tren y varias líneas de colectivo. Para llegar a dicha estación, es posible utilizar los dos ramales que emplean la vía circuito, el Bosques vía Quilmes y el Bosques vía Temperley. Ambos servicios parten de la estación Plaza Constitución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La estación Constitución es la terminal de numerosos servicios que parten constantemente, por lo que es imprescindible echarle un ojo a la pantalla que informa de qué andén parte cada servicio. Hay 14 andenes, así que a prestar atención. Nuestro tren a Varela salió del andén 9 y tuvimos la suerte de que fuera un servicio directo, es decir, sin paradas en algunas estaciones como Irigoyen o Herli. Repito, atente con la información que nos da la cartelera. ¡Adiós, chica! Luego del hermoso cruce del Riachuelo, ingresamos a la hermosa provincia de Buenos Aires. Libros para colorear. Desde 30 pesos el libro de luz. Después de 40 minutos de viaje, llegamos. Florencio Varela, tocallo mío de apellido, nos da la bienvenida y me dijo que tiene un mensaje para ustedes. Hola, soy Florencio Varela. Por favor, dale click al botón rojo que dice suscribirse y activá la campanita para recibir notificaciones para nuevos videos. Gracias, Florencio, por tu recomendación. Espero que ustedes la tengan en consideración. Llegamos a Florencio Varela y nos encontramos con paradas de colectivo totalmente dispersas, inencontrables. Las que tenían techito, esperemos que los usuarios tengan la vacuna antitetánica puesta, pero bueno. En este sector de la avenida San Martín, que es entre la estación y la plaza central, unas 5 cuadras, hay un boulevard hermoso, por lo que es imposible hacer un metrobús. Sin embargo, esperemos que estas paradas se mejoren en lo venidero. Esta es la plaza central de Varela, la catedral, la muni y ahora en la esquina, en la calle 9 de Julio, empieza el metrobús. Es el séptimo metrobús de Gran Buenos Aires y se desarrolla a lo largo de 3,5 kilómetros, plenamente en el partido de Florencio Varela, entre la plaza que recién vimos y la avenida Monteverde, que es la ruta provincial 4, el camino de cintura. Las líneas beneficiadas por este nuevo corredor son 14, y podemos ver que es bastante amplia el área beneficiada a donde se aceleran los tiempos de viaje, tanto hacia el norte, Bernal, Quilmes, Capital, como hacia el sur, San Vicente, Alan, La Capilla. Las paradas se reparten en nueve estaciones, desde Dorrego hasta Monteverde, cada una bien señalizada en este mapa. Al costado del corredor fue construido un híbrido entre senda peatonal y ciclovía, y se mejoraron todos los cruces peatonales. Las estaciones, del mismo estilo que todos los metrobuses construidos hasta la fecha, poseen bellos mapas orientativos de las cercanías, baldosas para personas con visibilidad reducida y puntos V. A unas cuadras de la estación Cenzarelo del Metrobús, sigue en pie la antigua estación Gobernador Monteverde del Ferrocarril Provincial, que unía Avellaneda y La Plata vía Monte Chingolo. El servicio fue cesado en 1977, y varias vías fueron levantadas. Esperemos que no suceda lo mismo con el ramal Puente Alsina-Aldo Bonzi del Ferrocarril Belgrano Sur. El servicio fue cesado en la ciudad de Dorrego. El Metrobús Florencio Varela es naturalmente una extensión del Metrobús Calchaquí, en la avenida homónima en el partido de Quilmes, por lo que prácticamente entre el Triángulo de Bernal y la estación Florencio Varela del Ferrocarril Roca, el corredor cuenta en su mayor parte con infraestructura de buses segregada del tráfico vehicular. Si este video te está gustando, te invito a que le pongas un like, y si querés que haga un video referido a otro corredor de Metrobús específico o alguna línea de tren en particular, déjalo en los comentarios. También te repito lo que Florencio te recomendó. Podés suscribirte y activar la campanita para que estés informado de nuevos videos. Hasta acá llegó el video de hoy día, y te dejo otros videos del canal para que puedas ir chusmeando, y espero que te gusten.